...desde COGERSA, en esta edición de la Semana Europea de Prevención de Residuos 2023... ...hemos diseñado una campaña con el lema... ...no te dejes envolver un planeta sin residuos. La tendencia del incremento de los residuos de envases y embalajes... ...va al alza, la Unión Europea prevé que en 2030... ...se incremente hasta un 19%, por ello la importancia de sensibilizarnos todos... ...y de aportar nuestro granito de arena con buenas prácticas... ...que contribuyen a frenar cantidad de residuos de envases y embalajes... ...que generamos en nuestro día a día. Esta campaña la hemos realizado en colaboración con 10 ayuntamientos... ...y hemos itinerado una serie de recursos... ...una carta itinerante, una escultura, un planeta plastificado y lleno de residuos de envases... ...y un espejo que invitaba a la reflexión de la ciudadanía. Se nos informó a través del ayuntamiento que Cogersa traía aquí un stand... ...en el que pretendía concienciar sobre el uso y reciclaje y reutilización de los envases. Todas juntas pudimos estar al stand de Cogersa, participaron de forma muy activa... ...realizando preguntas e intentando resolver dudas de su vida cotidiana. Es una actividad muy agradable que ellas agradecieron... ...y que yo tomo claro que a día de hoy seguir utilizando sus casas... ...y seguir habilitando correctamente. Y me gustó mucho la experiencia, la verdad. Yo ya reciclaba antes y sigo reciclando... ...y si lo puedo comprar a granel o suelto y no compro un basado... ...vamos, estoy concienciada de ese problema. Los grandes protagonistas de esta campaña... ...son los embajadores de la Semana Europea de Prevención de Residuos. Los embajadores de la Semana Europea somos 745 alumnos y alumnas... ...de 18 colegios asturianos. Salimos a la calle acompañados de nuestro profesorado... ...para entrevistar a nuestros vecinos y vecinas sobre sus hábitos de compra. En total conseguimos realizar 733 encuestas. Nuestro objetivo fue concienciar a las personas... ...el daño que generan los envases en el medio ambiente en su día a día. Nos dimos cuenta de que muchas personas a la hora de hacer la compra... ...no se dan cuenta en los envases que tiran... ...y se sorprenden cuando van a tirar la basura... ...en cuántos envases han generado. Para prepararnos como embajadores... ...Cogerse nos envió un diario de envases... ...para observar cuántos residuos generamos en casa... ...y escogimos los más repetidos. Cuando salimos como embajadores... ...salimos a la calle y pusimos nuestro envase en el planeta Cogerse. Apuntamos consejos en la pizarra para reducir los envases. Con esta experiencia hemos aprendido que reducir los envases... ...es posible si elegimos la alternativa más sostenible de embalaje... ...a la hora de hacer la compra. Nosotros ya estamos preparados para el cambio... ...y creemos que entre todas y todos podemos desplastificar el planeta. Agradecer desde Cogerse la colaboración de los ayuntamientos... ...la participación de las distintas entidades... ...pero sobre todo la implicación de toda la ciudadanía. ... ... Gracias por ver el video.